Música Ya nos podemos preparar para ir a buscarlo Música No, tranquilo, pero se le soltará a ver Es que tengo test termalizado y entonces cae Música Hostia, pero no quiere caer porque hay ahí una térmica realmente Hostia, lo vamos a perder Y menos más que el test termalizado y ese tira para atrás Que si no, el test termalizado Ahora ha soltado la goma Y ahora el avión Para planear, jodete Campe A donde nos vamos Música Este es, este va a ser el bolo más largo Música A ver, pero tengo que pasar ahora por aquí Música El avión se pierde, pobre, casi seguro Música 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 que ya está cayendo ahí está, con un par es que aquí no es azul, esto está lleno de pincho ahí está, el avión aquí también nosotros, con todos los pinchos ahora me voy yo asis a